Les presentamos las noticias de hoy miércoles 1 de febrero. En el parque de San Arate, El Progreso, agentes de la Comisaría 53 remitieron al juzgado de menores en conflicto con la ley penal a un menor de 15 años porque fue sorprendido llevando una libra de marihuana. En diferentes rutas y sectores de Izabal, agentes de la PNC continúan con la identificación, registro de personas y vehículos con el objetivo de evitar hechos negativos en contra de los ciudadanos y sus patrimonios. Resultado de este operativo, se han identificado a 84 personas, 46 vehículos y 67 solvencias. Policías reciben curso de actualización. 270 agentes de la PNC participan en la capacitación sobre la ley electoral. Sus reformas en procesos electorales y de delitos electorales que fue impartida por personal del Tribunal Supremo Electoral en un hotel ubicado en el kilómetro 26.3, Ruta Interamericana-San Lucas-Zacatepeque. Dos detenidas por extorsión y estafa. Brendi, de 30 años, fue detenida en la calzada Raúl Aguilar Batres, Zona 12, Sindicada de los Delitos de Extorsión, Asociación Ilícita y Obstrucción Extorsiva de Tránsito, orden girada por un juzgado de Guatemala el 29 de noviembre del 2022. Mientras que en el kilómetro 155 de la ruta CA2, jurisdicción de Mazatenango, Xuchitepeques, se reporta la aprehensión de una mujer de 27 años por el delito de estafa propia, orden emitida el pasado 11 de enero por un juzgado de Guatemala. El presidente de El Salvador inaugura una cárcel para unos 40.000 pandilleros. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró sin permitir el acceso a la prensa en el centro de confinamiento de terrorismo que tendría capacidad para unos 40.000 pandilleros y cuya construcción comenzó en el contexto de un régimen de excepción vigente desde marzo. Las autoridades de Honduras decomisaron en el norte del país unos 6.000 cartuchos de fusil AK-47 que llegaron ocultos en unas cajas procedentes de Estados Unidos, informó la Policía Nacional. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Samuel Bardales para Isabalense TV y Radio Fé-Log.